Nuestro amor se terminó Nada que era el de ayer Si mi reproche se marchó Solo la supe comprender Si mañana tú la ves Junto al muerto pasear Di que yo estaba esperado Que ya necesita de estar Dílele por su amor Que sigo enamorado Dílele por su amor Que no en mi corazón Jamás lo daré Como venía de ahora Porque jamás la olvidaré Dílele por su amor Dílele por su amor Que sigo enamorado Dílele por su amor Que no en mi corazón Jamás lo daré Como venía de ahora Porque jamás la olvidaré Dílele por su amor Gracias por ver el video.